Hola, bienvenida, bienvenido en un nuevo video sobre Whatsapp. Yo soy Giovanni. En este video te voy a mostrar como bloquear completamente un numero y no recibir mensaje de esta persona. Entonces, primero vamos a abrir Whatsapp. Ok, ahora haces clic aquí en los tres puntos. Ahora en ajustes. Ahora en cuenta. Ok, privacidad. Ahora selecciona contacto bloqueados. Así, ahora no hay ninguno. Y después, para añadir un contacto que quieres bloquear, haces clic aquí en esta icono. Y ahora busca el contacto que quieres bloquear. Haciendo un doble clic sobre el nombre. Quiero informarte que el contacto que será bloqueado no podrá saberlo, aunque no verá alguna señal de nosotros. Bien, por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes problemas o dudas, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día. Una buena noche. Chao. Chao. Chao.